La Academia Espariola. Arranco yo, arranco yo. Las escoltas hablaban, entre todos coincidieron. Perfecto. Ezequiel Otero, 30 años. Que vive en Tigre. Vive en Tigre. Lo anotó su amiga del trabajo. Así es. Carolina. Después de perder la plata. ¿Se llevan bien? Sí, bárbaro. Estamos en la misma oficina, hay un chico más, somos tres. ¿Qué tenés que hacer vos ahí? Controlo las órdenes de compra, el almacén. Y Carolina lo mismo. Y Carolina es más pago a proveedores, maneja los bancos. ¿Y el otro chico de qué se ocupa? Me ayuda a mí, es un analista de logística. ¿Tu asistente? Es mi asistente, sí. ¿Y se almuerza ahí? ¿Se almuerza en la oficina? ¿Se sale? ¿Cómo es? Ahora estamos haciendo un comedor, pero sí, sí. Por eso nos contamos todo. Sufrimos todo cuando perdí la plata. ¿Se ven fuera del trabajo? También, también, sí. Sí, porque es prima de mi mejor amigo. Es una pyme familiar, estamos todos ahí. ¿Cómo se llama? Pigmar. Ezequiel, ¿tu definición? Sí. Fruta de sartén, de la misma masa que se emplea para los buñuelos y de forma cilíndrica, estriada. ¿Es sin opciones? Fruta de sartén, de la misma masa que se emplea para los buñuelos y de forma cilíndrica, estriada. No, 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 no me enojo, no me enojo, no me enojo, no, no. No pasa nada, ¿eh? Gracias.